Saludos mi gente, bienvenidos a Yo Soy Un Gamer, mi nombre es Frankie López, me conocen por Hambo y gracias por estar conectados con nosotros ahora mismo porque vamos a conocer un dispositivo del cual estamos súper emocionados. Yo sé que tú, al igual que yo, nos encanta hacer muchas cosas a la vez y vamos a conocer lo que es el nuevo LG G8X Dual Screen. ¿Qué significa eso? Dos pantallas. Como pueden ver, ya los tienen aquí seteados, eso es literalmente lo que estoy loco por probar, pero por supuesto no lo puedo hacer solo, necesito ayuda de alguien y tengo conmigo una panameña que llegó para salvarme la vida, ella es Angélica de LG. Estás ahora mismo conectada con Yo Soy Un Gamer, hay un chorro de gente cool que te está viendo. ¡Muchos seguidores! ¡Claro, claro! Por supuesto, ahí estamos, pero yo quiero verlo, por fin, o sea, me deja tocar. ¡Aquí está! Esto es lo que estoy hablando. Miren esto, señores. Dual Screen. Le puso su dedo y todo funciona. Súper emocionado. Mira, inmediatamente, ella lo tiene seteador. Ahorita la escuché, así que lo puedo repetir. Ella ya tiene esto, mangao, con el propósito de que cuando lo desbloquee, inmediatamente en el lado de acá le salgan los emails. Lo cool es que tú puedes abrir cualquiera de las otras aplicaciones y subirlas en este lado y trabajar las dos a la vez. ¡Hola! Aquí todo es dos, ¿ok? Dos pantallas, dos cosas a la vez, todo es dos, porque el doble es mejor. ¡Ah, te lo aprendiste! ¡Ah, no vacile! Yo sí, rapidito. Ok, entonces, pues, obviamente, yo sé que... ¿Cómo sentamos para estar más cómodo? Vente, vente, vamos para allá, vamos para allá. Dame, ahora yo controlo esa cámara. Zumba para acá. Alright, voy contigo. Ahora estamos en entrevista, uno para uno, porque yo sé que tú definitivamente te ves mejor que yo en cámara, así que vamos a hacerlo así. Este es el teléfono. A nosotros nos encantan los videojuegos. Ok. Ok, eso es lo nuestro. O sea, it's gaming. A cada rato los escucho, ustedes están diciendo que este teléfono va a ser espectacular para videojuegos. Explícame por qué va a ser espectacular para videojuegos. ¿Por qué? Porque veo que mucha gente, muchísimos gamers, lo que hacen con un smartphone, porque quiero jugar con mi smartphone, pero le adapto un gamepad, ¿cierto? Ah, exacto, le añade un control o algo por el estilo. Le añade un control o algo por el estilo. En este G8X no hay necesidad de adaptarle nada. ¿Por qué? Porque como son dos pantallas, vamos a poder tener mi juego favorito en una pantalla y mi gamepad o mis controles físicos del otro. Pero no solamente tenerlo, porque tenemos varias consolas, puedes personalizarlo. Y eso creo que va a ser el plus más grande de este dispositivo para la parte o para la zona gaming. O sea, que cuando está, enseñámoslo. Vamos a no adivinarlo. Zumba, búscame ahí un videojuego. ¿Cuáles tienes? Tengo Asphalt 9, tengo Call of Duty y otros más sencillos. Pues Call of Duty, claro que quiero Call of Duty. Súbeme a Call of Duty. No lo habías abierto todavía, ¿verdad? No lo he abierto todavía. Ah, pues está bien, nos llevamos la sorpresa y te va a pedir que hagas sign-in y cuatro cosas, pero no importa. Ok, recuerda que obviamente tiene un peso bastante grande, entonces ahí tendríamos que esperar pues que caiga. No hay problema, pero me encantaría que a la vez que él está haciendo eso, súbete a YouTube en el otro lado, nada más para ver. Ah, claro. Así porque soy presentado. Ahí está. Ese es la... Sí, señores, esta es la parte que a mí me mata. Tú lo puedes virar así, puedes virarlo, o sea, para que esto esté abajo y esto esté arriba. ¿Así? Sí, como tú quieras. Ah, claro. Uno o el otro. Ok, ese es el flow. Oye, tengo a Wilfredo Vázquez Colón conectado con nosotros, tenemos a Gustavo, Andrés Hopp también que está ahí pegado con nosotros, José Avilés, Kimber Morales. Oye, gracias a todas las personas que se acaban de conectar. Oye, hay 307 conectadas. Si tú le das cheve en estos momentos, tus panas se enteran que estamos en línea y son parte de la conversación. Dime que esto no está duro. Sí, vas a tener... Tranquila, porque eso es parte de él. Tú no lo tienes configurado. Pero miren, miren, yo sé que ustedes lo están entendiendo ahora mismo. Chequen cómo se está viendo el juego arriba, que claro, lo podemos cambiar, lo podemos hacer totalmente al revés. Cosa de poder... tenerlo más fácil de controlar. Ahí estamos, así estamos. Entonces tenemos el YouTube en un lado, tenemos el videojuego en otro lado. Podemos hacer las dos cosas a la vez. Mira lo que me gustaría hacer. Vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a llevarlo. Cierralo todo, cierralo todo, cierralo todo. Vamos a abrirlo de nuevo. Cierra las aplicaciones ahora cuando lo suba. Vamos a hacer dos cosas. Oye, gracias por darle share. Llevamos por 400. Están pegados. Gracias, muchachos. Ok, vamos a ver cómo es la cosa. Vamos a cerrarlas todas. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que en esta de acá, súbete Facebook. Es el tuyo personal, mala mía. Sí, es el mío. Sorry, sorry, sorry. No, tranquilo. Ok, súbete Facebook. Lo que hacemos es que lo abrimos acá primero y puedes con tres dedos pasarlo a la llave. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Con tres dedos o con el menú. Recuerda que tienes un menú flotante aquí donde lo puedo pasar para allá. Pero si no lo quiero hacer de esa forma, puedo utilizar tres dedos, deslizo y acá está. Ah, qué cool. Ok, ok. Y entonces, ahí estamos. Espérate, sí, me están diciendo, parece que con el reflejo. Ok, pero vamos a hacerlo así. Ya tú estás ahí. Pues entonces, búscate en la parte de arriba, en el search, búscate yo soy un gamer. Arribita, ahí, ahí. Enseña cómo salga para que salga el teclado en el lado de acá y que lo vean también. ¿Se puede? Con esta función específicamente, no, te la puedo mostrar, pero no. Ahorita con email o con algo así o con un texto. Yo soy un gamer. Un gamer. Un gamer. Ese es uno más. Ese es tan quieto. ¿Aquí? A ese mismo. ¿Ok? All right. Eso son, mira, dice que estamos en vivo. Búscate el en vivo. Ok. Espérate. Ven en segundo plano. Sigue. Ve subiendo. Vamos a buscar el live. Vamos a buscar el live que ustedes están viendo ahora mismo. Así. Esto es Inception. Un poquito Inception. A ver. Está un poquito lento. Está bien, pero mira de ahí. No, este no. ¿Ese es? Sí, ese. Ahí estamos. Ok. Entonces, vamos a coger este y ponte un videojuego en el lado de acá. Eh, rayo. Déjame darte cerrar aquí. All right. Y ponte un video Asphalt. Ponte Asphalt. Y ahora, míralo para acá. Así. Acá. Ahí estamos, señores. Y esa es la parte que les quería enseñar. ¿Y saben por qué? Eh, porque yo soy así bien intencional. Entonces, yo me imagino que de repente ustedes no quieren parar de jugar. Y pueden estar jugando en la parte de abajo. Y pueden estar viendo un en vivo de yo soy un gamer arriba. ¿Viste qué cool? Vas a hacer literalmente las dos cosas. Dime que eso no está espectacular. Sí, lo sé. Brandon Flowers dice, wow, se ve muy bien. Garson Nieves dice, en la madre. Yo lo sé. Esa es la parte que me tenía emocionado. Estaba loco que me tocara. Quiero que sepan. Escuchen, escuchen, escuchen. Tuve, tuve que literalmente esperar cuatro entrevistas para que me tocara a mí, ¿ok? O sea, estaba loco por por fin tocarlo. Está demasiado de cool. Vamos allá. Ok. Ya, literalmente, ya aquí tú me mataste. O sea, esto para mí es bello y precioso. Pero sin embargo, hay algo que la gente no sabe. Y es que este teléfono no necesariamente tiene que estar en dos pantallas. O sea, porque lo que pasa es que, claro, ¿verdad? En este caso, claro, tiene una oferta donde te está dando un 50% de descuento, pero te incluye las dos pantallas. Correcto. Regularmente, la segunda pantalla es un add-on. Es algo que tú le añades. Le añades. ¿Cómo se desmonta? ¿Cómo tú lo desmonta? ¿Cómo tú le haces? Enseñame. Ok. Enseñame. Aquí. Si digamos que tú no quieres utilizar la segunda pantalla, pero no la quieres quitar todavía. Tú solamente la doblas completamente, ella se apaga para ahorrar batería y tendrías un uso tradicional, un uso común. Ok. Eso es importante también. Sí. Si ya no la quieres utilizar porque vas a hacer, o sea, no vas a usar multitasking o quieres llevarlo a actividades al aire libre, vamos a desmontarla por la parte superior. Aquí. Es súper, súper fácil. Y listo. Y tienes el celular solo y esa es la segunda pantalla, que esto es un add-on. Que se alimenta por tipo C. Anda, palcirete. Aquí, por ejemplo, ya tendrías un dispositivo, no diría común, porque es un equipo de gama alta, un equipo premium muy bien equipado, no solamente por la parte de diseño, por resistencia, por memoria, por procesador, por todo lo que un cliente o un usuario común busca en un equipo de gama alta. Ok, ok. Te tengo otra más, te tengo otra más, porque nosotros somos presentados, somos así. O sea, nosotros estamos en un sitio y estamos haciendo un en vivo, pero si tú estás haciendo un en vivo como el que estamos haciendo ahora, ¿cómo yo saco fotos? O ¿cómo yo subo cosas a Instagram? O ¿cómo yo hago otras cosas si ya tengo mi cámara ocupada? Correcto. Eso es importante también. ¿Por qué? Y eso es algo que hace mucho, o sea, yo lo hago también, yo, o sea, yo antes de tener un G8X, decía, pero quisiera hacer esto, pero tienes que salir y entrar, salir y entrar. Ajá. Ok, cuéntame, ¿cuál quieres utilizar? ¿Qué red social? ¿Instagram? ¿Facebook? Bueno, es que yo citito Facebook, yo necesito Facebook, o sea, hello, está en mi vida. Ok. Ok. Bien. Puedes hacerlo, vamos a pasarlo, es más, no lo voy a hacer con los 3D, voy a hacerlo acá para que vean que también se puede hacer. Otra función. Ajá. Y ya lo pasas allá. Ok. Ya lo pasamos acá y ahora entonces vamos a abrir la cámara, eso es lo que querías, ¿verdad? Sí. Abrir la cámara. Ahí estás tú, vamos a pasar a la cámara trasera y allá atrás tenemos a nuestra modelo. ¡Uhú! Ahí está ella y acá tenemos nuestro Facebook. Si queremos, por ejemplo, tomarle la foto a ella, ¿quieres que lo haga? Sí, sí, zumba. Vamos. Le tomamos la foto, si te das cuenta, mira quién me aparece aquí de una vez, Facebook. Podemos compartirle, ¿quieres que lo compartas y ves cómo se va? ¡Claro! Aquí, arriba. Aquí va. ¡Ay, sorry! Publicar, sorry. Publicar. ¿Y qué pasó? Y acá la buscamos. Allá, por allá. Ahí. Anda, pal. O sea, tú estás publicando y te estás saliendo en el otro lado inmediatamente. Inmediatamente. Ahí. Ok, ok. Y ok, yo tengo esta cámara abierta y quiero tomar una foto, pero digamos que yo estoy en vivo en el otro lado. ¿Yo puedo estar en vivo en el otro lado? O sea, por ejemplo, aquí hacer un en vivo yo, haciendo un en vivo y sacando fotos a la vez o estoy pidiendo demasiado. No. En ese caso, bueno, en ese caso, cuando tú intentas hacer el en vivo aquí y abres la cámara, pues ahí sí se... Lo que pasa es que una sola aplicación no la puedes... No puedo hacer tú al cámara. No puedo hacer tú al cámara. Ok, ok. Ya te entendiste. Seguí. Genial. Pero ¿viste cómo sale inmediatamente? Me encanta. Correcto. Y ahí, por ejemplo, ya tienes en tiempo real a ella y ya la tenemos en Facebook igual. Exacto. Y puedes seguir manejando otras aplicaciones en el lado de acá. Sí, claro. Puedes hacer lo que sea aquí y mantener la cámara abierta. Por ejemplo, si ya salimos de acá de Facebook, entras a YouTube o tienes todas tus aplicaciones. Es que es como tener dos teléfonos. Sí. O sea, para que la gente se haga una idea, es como tener dos teléfonos, solo que están unidos. Ok. Por una visada. Entonces, enséñame, enséñame. Yo vi ahorita un videojuego y tú estabas hablando de los controles. Y tú me dijiste, no, es que tú puedes costumizarlo, puedes hacerlo como quieras. Pero yo vi que ya tenía como tres o cuatro que podías escoger. Sí, ya vienen con varios tipos de consola. De hecho, trae una consola para cada tipo de juego, para acción, para deporte, para... O sea, configuración de control. Ya vienen con los gamepads y de no ser compatible con tu juego, creas uno. O incluso no solamente por compatibilidad, también porque hay personas que es con su izquierda que se manejan. Sí, en vez de a la derecha. Ok, I got you. Y entonces también crean su control para... Pero déjame verlo, zumba, zumba. Déjame verlo. Déjame verlo. Me emociono. Ok. Tira para acá. Vamos. Entonces, ¿te parece este? El que tú quieras. El que tú sepas que funciona. Bueno, este no porque no está actualizado. No, no. No solo eso. Es que tienes que poner tu cuenta y tienes que hacer ocho cosas. Vamos a... Sí, Asphalt, que ese es el que más... Ok. Enseñame. Cuando tenemos aquí ya el juego, lo que vas a hacer es a tener un cuarto botón acá. Y aquí donde dice Control de Juegos, lo activamos y automáticamente tenemos la consola. Te hace... Exacto. Te da el control en la parte baja. Te da el control en la parte baja. Ok. Pero tú puedes ir aquí y elegir dentro de los tipos de consolas predeterminados que trae el dispositivo. Adicional. Por ejemplo, este dice Call of Duty. Este fue el que creé yo para Call of Duty. Ya. Y acá está libre para que tú empieces a crear el otro. Es sumamente fácil porque solamente le das agregar aquí y los controles táctiles que hay acá los vas arrastrando. Los vas creando aquí. Aquí tienes todo esto. Por ejemplo, si yo necesito este específicamente, de hecho puedo incluso hacerlo más grande, más pequeño y ubicarlo donde tú gustes. Exacto. Es sumamente fácil. Mano, no es por nada, pero a mí me gusta este teléfono. Estoy loco por probarlo. O sea, todo lo que veo, lo que pasa y verdad, y me corrí. Escoge la cámara, Manuel, para yo poder entonces sentarme con ella. Ok. Cuando tú me estás acostumbrado a algo, o cuando no has tenido la oportunidad de vivir algo, es bien difícil que tú digas, yo quiero esto. Ok. Pero cuando ya lo tengo de frente y estoy viendo inmediatamente, o sea, cuáles son las funciones, a mí todo esto me hace sentido. ¿Me entiendes? Claro. Todo esto me hace sentido porque me siento hasta cierto. Esto parece, o sea, señores, no es por nada. Si lo miras ahora mismo, esto parece un 10 en esteroides. ¿Entiendes lo que quiero decir? Así es. O sea, esto es una cosa válvara. Entonces, lo que me llama la atención es que yo nunca no había como que encontrado cómo yo, por qué yo quiero manejar dos pantallas. ¿Me entiendes? No le encontraba la lógica. Y yo no había llegado todavía de Panamá para mostrártelo. Entonces, cuando yo estoy viendo lo que estamos aquí, especialmente cuando tú, y esto yo sé que nos pasa a todos porque nos pasa a todos. O sea, si tú no tienes dos pantallas, hay muchas ocasiones que tú tienes que estar cogiendo contenido que está, digamos, en un browser y lo quieres llevar a un email. Y así por el estilo y tienes que estar subiendo de una aplicación a otra aplicación para entonces poderlo hacer. Cuando tú creas con redes sociales, manejando cosas para ustedes, tú estás trabajando con un montón de programas a la vez y tú tienes que estar con el palante y para atrás y se te crachean, tienes muchas cosas. El hecho de que con solo ya tú conectarlo, porque es que no son dos pantallas juntas, el hecho de que cuando tú lo conectas, de repente que incluso todo lo que tú estás tocando y manejando en el lado de acá, se computa y vaya a la misma velocidad que en el otro lado, o sea, eso es grande liga, ¿me entiendes? Que es la parte que me está sorprendiendo muchísimo. Me encanta cómo lo dices porque realmente es así, o sea, cómo tener dos a la vez y que no haya como un, ¿me entiendes? Sí, un conflicto, que tú te sientas que de repente se siente como que, ah, pero acá funciona mejor que en el lado de acá, no es que las dos están fluyendo, se ve que están fluyendo perfectamente. De verdad que, no es que quiero jugar, o sea, aquí sí tienes que darle a jugar. Ok, señores, vente, vente por encima mío, vente por encima mío. Y esto es con esto acá. Vamos a seleccionarlo y vamos a meterlo. No soy el mejor jugando. Tranquila. Así que no, o sea, ahí tú sería, tú me vas a enseñar ahora. Yo no he jugado este todavía, pero que sé, Chávez, lo probamos, vamos a jugar, vamos a meterle. Estoy adivinando. La gráfica, o sea, la calidad de imagen se ve a otro nivel. Hay algunas cosas que al inicio sí vas a tener que trabajar táctil y luego lo pasas acá. O tiene la opción de configurar todo desde acá, pero yo no lo tengo así. Él te da la oportunidad, te pregunta si quieres trabajar lo táctil o de manera de control. Si no te funciona ese, tendrías que crear uno. Sí, ves, porque te lo está diciendo. Es como si inmediatamente él detecta que tienes un control, entonces, pero míralos aquí, porque, o sea, cuando él te está diciendo y te enseña esto para que sepa, ahora me toca a mí enseñarte. Pues lo que está sucediendo es que esto que es el L1, significa, es como decir Left Trigger 1 y Left Trigger 2. Si esto fuera un control, un mando, tú tendrías aquí así y tendrías que oprimir cada uno individual. Aquí te los están poniendo de opción. Obviamente, si los tienes que utilizar mucho, déjame darle pausa. Si los tienes que utilizar mucho, tú lo que haces es que sigues distribuyendo los controles para que estén al alcance de tu dedo y sea lógico para ti el oprimirlos. ¿Me entiendes? Porque, por darte un ejemplo, si tú tienes este botón aquí arriba, pero estás controlando el videojuego acá abajo, este movimiento es demasiado de largo para que sea funcional. Así que el hecho de que este te permita tú costumizar dónde tienes todos los botones es un plus para cuando tú estás jugando y quieres tener un response time o una actividad extremadamente rápida. Entonces, ¿cómo hago para yo salirme de todo esto? ¿Qué oprimo? Ok. Puedes hacer aquí, sales acá. Un swipe up. O igual acá. Hago aquí. Y le doy cerrar. Y le doy cerrar. Cerrar. Ahí estamos. Ok. Nice. Nice. Tu dedo, no el mío. Ahí está. Bien. Ok. Señores, mírenlo. Me encantaría saber su opinión. Yo, o sea, al igual que ustedes, esta es la primera vez que yo tengo la oportunidad de estar expuesto a este tipo de teléfono. Pero siento que definitivamente cuando estamos hablando de futuro, quizás hace un tiempo atrás tú decías, me hace lógica que en el futuro hagan cosas como esta. Ya no estamos hablando del futuro. Literalmente lo tengo en las manos. Acabamos de lanzarlo en Puerto Rico y durante este fin de semana que tenemos lo que son los eventos de Black Friday, en las tiendas, claro, tiene un 50% de descuento y te incluye literalmente las dos pantallas. Como les dije ahorita, por si te acabas de conectar, la segunda pantalla regularmente va a ser una opción. Tú compras el teléfono, quieres la segunda pantalla, creo que cuesta unos 200 y pico. Casi 200 dólares. Ok. Entonces tendrías que comprar eso adicional. En el caso de Claro, ya te lo incluye y para colmo le metieron un 50% de descuento. Así que de verdad. Y a los primeros que se inscribieron, los que se inscribieron, los que se inscribieron a Star de 100 dólares. Estas son las améreas. ¿Adicional? Sí. Regalo de Navidad. Para que tú veas cómo es la cosa. Esto está sabroso. Me encanta. Aprovechen durante este fin de semana para pasarlo a buscar. Yo creo que esto es tremendo regalo. Pa' ti. Oíste, regalo pa' ti. Así que aprovechalo. Me gusta, me gusta un montón. Estoy loco por probarlo. Obviamente de mi parte está ellos. Me van a entregar la semana que viene uno de los teléfonos. Y entonces yo voy a empezar a hacer las pruebas. Voy a tratar literalmente de todo. Y voy a hacer un review del teléfono para ustedes. Con mucho más de... Espectacular. Yo creo que está a otro nivel. Definitivamente le pegué el lema de doble es mejor. ¿Verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Así que, Angélica, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti porque sé que te tomaste el tiempo de venir temprano para estar allí. Viste, viste. Aprendí, aprendí algo. Te la hice un paso. Y ya también aprendí yo. Muchísimas gracias. Gracias a la gente de LG. Gracias a ti. Como saben, LG G8X. Aprovecha. Ya está. Doble pantalla. Vamos a empezar a experimentar con las cosas nuevas. Es la que hay. Nos vemos, mi gente. Con eso los dejo. Aquí Jampo. Me fui. Tienes. ¡Adiós! Gracias por ver el video.